Tranqui, hasta con el piloto me gustó, ponte el piloto, ponte el piloto un segundo Así, comemos un asadito, lunes, 9 menos 5 de noche Siente muy sencilla Mira, me gusta ese pilotito papi, alta facha, me encanta ¿Cómo empezamos? 100 libres, después 50 de espalda, 200 combi y 50 libres Vamos con el libre, pero también me gusta espalda y el completo que vos vas a ser muy buena ¿Quién te llevó a esto a vos? Vos Yo te dije, vamos mamita, cuando te golpeaste el juego de gimnasia Te dije, vos sos una buena nadadora, vas a ser camadona Y aquí estamos Jónico